En este momento, Emanuel está empatado en la última posición, en la décima, debo decir, con 286 de promedio, 16 hits en 56 turnos, tiene 7 carreras impulsadas. Ha ido aumentando su promedio, arrancó lento, primer strike, slider injusto ahí de León. Y ha sido todo el año el cuarto bate de los indios, plena confianza de su dirigente Luis Matos. Caguas defendiéndose en primer lugar esta tarde aquí en el Choro García. Una serie de tres juegos que decidirá la primera posición de la jornada regular. Urbas trae que el segundo, 0 y 2 se acuenta. Si le dan la oportunidad, Dani Ortiz se acomoda en el círculo de espera por los indios. Ahí ven el picheo anterior, donde contuvo el swing Emanuel, pero el picheo estuvo en la zona del strike. 0 y 2 el conteo y abre en primera TJ Rivera con dos outs por Mayagüez. Recta. Paul. Un poquitín afuera. 1 y 2 para Emanuel Rivera. Como habíamos comentado, el partido allá en Manatí comenzó a las 12 y 35 de la tarde. Ya está a la altura de la séptima entrada. Está ganando el equipo de Manatí al equipo RA-12. Seis carreras por cuatro. Arrancaron adelante tres por cero. Los muchachos del RA-12 empató en la misma segunda entrada el equipo de Manatí. Y luego los atenienses han logrado carrera en el tercero, cuarto y sexto capítulo para irse el frente. Seis carreras por cuatro. Esa cuarta carrera de RA-12 ocurrió hace unos minutos a la altura de la séptima entrada, donde todavía batean los muchachos de RA-12. Sigue la ofensiva. Emanuel Rivera en cuenta de una bola y dos strikes. Patazo elevado profundo al central. Se mueve atrás el patrullero Durán. Sigue atrás, sigue atrás. Brinca y no pudo ser. La rolling. A viajar con un ronde a dos carreras para Emanuel Rivera. Y los indios temprano están ganando dos por cero en el...